No te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y ese despedir en septiembre En octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verme Llegaré en febrero Y yo seré el primero En darte flores y decirme que te quiero Puede que pase un daño más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el cuerpo no salga otra vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Tú esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando Es alma se sumará lo lejos Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a llegar a diciembre Sigue sin mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a ver Llega el febrero Y yo sé